Es muy caro, sí, es muy caro porque hay que entender, por ejemplo, la depresión es un problema que debe tener usted recurso económico para poder salir adelante. Primero, el medicamento es carísimo. Segundo, es un tratamiento que va a durar más de un año. Si hablamos de una esquizofrenia, es de toda la vida. Entonces, es carísimo en el bolsillo de los familiares, pero aquí lo curioso de todo es que también es muy caro para un gobierno. Entonces, por eso es muy, muy importante lo que es la prevención para evitar que lleguemos a, o sea, sabemos que va a haber, o sea, puede haber de todas maneras un problema de salud mental porque ya hay algo que lo puede desencadenar. Sin embargo, entre más apostemos a lo que es la prevención, esto va a ayudar a que el problema aparezca después y además la persona no se deteriore tanto. Fíjese que sí, o sea, el Seguro Popular nos está apoyando muchísimo porque inclusive ha disminuido mucho el paciente que está hospitalizado gracias a que tenemos medicamentos, nuevos medicamentos que funcionan mejor en el paciente. Y por eso tenemos ahorita saturada la consulta, la consulta externa, ¿por qué? Porque el paciente se mejora más rápido, permanece más tiempo en su casa y acude a la consulta externa. ¡Gracias!